¿Qué te han hecho? Un nuevo final de temporada, ¿eh? Salvados por la campana de la Catedral. Otros años perdíamos al principio. Este año ganamos al principio. Nos tocó sufrir. Nos tocó sufrir al final. Aquí tuvimos victorias importantes como esos diez triples de Simon y de Costa. Canchas como en Valencia. Cuando ganamos en Zalvoza. Es que fueron unos partidazos. Este club siempre se está reinventando. Aquí pasaron jugadores que de lo verdadero pasaron a la NBA. Y eso tiene un mérito enorme. Hace 37 años. Pero no hay que olvidarse que durante 17 años vivimos en las catacumbas. Vaya primera temporada en ACV. No me acuerdo del estreno. Pero es muy difícil descender y volver a ascender en diez meses. Jugando aquel playoff que tú te acordarás en Burgos. También te digo una cosa. Cuando bajamos se mantuvo el 90%. Que eso es muchísimo de abonado. Si nos mantuvimos. Pero eso es la de Necrobrador. Nuestra humildad. Nuestra garra. Sentimiento. Al contrario. Es un desafío cada año de nuestro título de la permanencia. Que para mí eso ya es lo máximo. Vamos a poner ya el carnet de esta que acabó aquí. Ya empieza el gusano de verdad. Sí, sí. En nada lo tenemos ahí. Al final estaremos siempre con obra, pase o que pase. Pues sí señor. Pase o que pase. Pase o que pase. Pase o que pase. No, hay que mirar para allí. Pase o que pase. Pase o que pase. Pase o que pase. ¿Tú qué haces? ¿Qué vas a hacer así? Total estaremos con obra, pase o que pase. Siempre, pase o que pase. Pase o que pase. Pase o que pase. paying работы. Pase o que pase. Pase o que pase. Pase o que pase. يMANUUS